¡Suscríbete al canal! 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 un juego, otra cosa son regalar dos, despacio vamos a regalar más de uno, pero despacio tranquilo Tim ahí juegue, me va me va gustando, ay si pasaba esa bien Tim, no puedo, me está metiendo una presión letal ahí va pase Dani Alves, prene ese maestro tranquilo ay no quiere entrar bien hijito subita la moto de SR que se viene liquídelo no pero pensé que se iba solo te pido por favor bien Tim bien Tim, chicos va a depender de ustedes que sortea el FIFA 18 si este video que sé que va a tener muchísima cantidad de visitas, llega a 25 mil likes, en la descripción van a tener el link a mi Instagram, me tienen que seguir en Instagram, tienen que darle like a la foto que voy a subir y sorteo inmediatamente un FIFA 18 un saludo a Andrés que me ha dado este food draft paposo, nos vemos en el próximo video chau chau